¡Oh! ¡Bien feliz! ¡Capital Número de Chapadez! ¡De feita y bate corriente! ¡Todo el talento de Diego Gutiérrez! ¡Bien feliz! ¡Bien! ¡Bien feliz! 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 Porque yo te quiero tanto, te adoro con alma y vida Eres tu mujer querida, autora de mis quebrantos Te devolverá algún día al Seidalito querido Y si tu amor lo he perdido, volverán mis alegrías ¡Durá! Al decirte adiós fue mi gran dolor Voy a recordar tu amor, no olvidé, vivirá el querer en mi corazón Que un día tu amor hizo florecer Correntina fiel, la que me adoró, de un lejano ayer que soñara yo Si en tu mente aún reina mi querer, te diré cantando que no te olvidé Porque yo te quiero tanto, te adoro con alma y vida Eres tu mujer querida, autora de mis quebrantos Te devolverá algún día al Seidalito querido Y si tu amor lo he perdido, volverán mis alegrías Una bendición estar en este anfiteatro Mario del Tránsito, Coco Marola Vengo desde Utaiguate, ese pueblo que los indios guaraníes lo llamaron así En el departamento de General Paz Allí la cabecera es este querido y viejo Caacatí Clavado muy hondo en la historia correntina Por Tincuel el Norte, al Paso de los Abad Quiero recordarte, pueblo de mis mocedades Antes que tus canes queden sepultadas por el arenal Añoró tus quintas, la enfila dos naranjales Tus chinas maduras, quebradas por el maizal Y tu sol ardiente, que vuelve a la tierra arena Hoy quema mi sangre, cuando al recordarte Y guste cantar Vamos usted, a ver Esta acatí, burbujas, las de quince leguas hay que atravesar Voy al trotecito, cruzando el palmar Silbando vacilito, pronto de llegar Silbando vacilito Pronto de llegar Pronto de llegar Ya va a ver Esa palmar va Para la provincia del Chaco Champateo Champateo Ahí va queriendo Para la gente de Entre Ríos, Paraguay ¡Vamos! 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 Muchas gracias Yo soy Zawa A, orejano del palmar Más de alguna vez, ya me quisieron amansar Soy madera dura en Santa Rosa, un virasoro Soy naranja dulce en Bellavista y Mocoretá Yo soy un dorado, lo meando en Itaibaté Y cuando me enojo, me transformo en Yarará Soy toro pichay, allá en Verón de Astrada Soy hija cachuera, en el Manso Uruguay Yo soy Zawa A, soy Yaguareté Soy el correntino, soy el chamamé Yo soy Zawa A, me gusta el cuchillo Guarda si me enojo, hijo de cabral ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy Zawa A, me crie en General Paz Mi padre jinete del paraje Arerungua Mi abuela es de esquina y mi abuelo paraguayo Trajo en su maleta el idioma bañe Yo ya soy así y pocos a mí me entienden Creo la Itatí, soy un peregrino bien creyente Isidro Velázquez, Caucho Llega Antonio Gil Iré ya pa' cuento que aquí nació San Martín ¡Vená! Yo soy Yararán, soy jaguarete Soy el correntino, soy el chamamé Yo soy Yararán, me gusta el cuchillo Guarda si me enojo, hijo de labral Ya que si me enojo, yo soy Zahua Ahí va Zahua, un tema que me pertenece hasta que aparezca el dueño ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba la palma ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy como el camalone a la deriva Flotando por la corriente llego a la orilla Arena, piedra o maleza, lo mismo encuentro ¿A dónde echar mis raíces en este suelo? Yo soy como un ceibo que crece por la costa El troco duro por fuera, corazón tierno Florece marcando el tiempo rocas guirnaldas Y entre sus flores espinas para cuidarla Yo soy de acá, del Paraná, del Uruguay, de la Ibera Soy correntino, mezcla de gringo y amar Yo soy de acá, baseado, juez, casquillo, doble o chamamé Soy correntino, guitarrero y el cantor Para Martita y todos Ponte casero Yo soy como el chacaré del río Huestero Pescando para vivir duro es mi cuero Y traza grande y oscura como ninguna Mi llanto va con el reflejo de la luna Yo soy como el aguaran, el monte nativo No hay trampera ni corral que puedan conmigo Mi paso va por la vida abriendo camino Y aunque a veces es olvidado, soy argentino Yo soy de acá, del Paraná, del Uruguay, de la Ibera Soy correntino, mezcla de gringo y amar Yo soy de acá, baseado, juez, casquillo, doble o chamamé Soy correntino, guitarrero y el cantor Yo soy de acá, del Paraná, del Uruguay, de la Ibera Soy correntino, mezcla de gringo y amar Yo soy de acá, baseado, juez, casquillo, doble o chamamé Soy correntino, guitarrero y el cantor Yo soy de acá, del Paraná, del Uruguay, de la Ibera Soy correntino, mezcla de gringo y amar Yo soy de acá, baseado, juez, casquillo, doble o chamamé Soy correntino, guitarrero y el cantor Soy correntino, guitarrero Soy correntino, guitarrero y el cantor Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso para Diego Gutiérrez Un perdonadero talento Le pedimos una más Arriba, ¡Joder! Dieciocho minutitos, ¡vamos! 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 Bueno, amigo Ocho ¡Vamos la plaza! ¡Vamos la plaza! ¡Vamos la plaza! Que tengo el alma llena de pena Y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena Y quiero ahogarla con el alcohol Sírvame un vino, llévole y llévole Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de pena Y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena Y quiero ahogarla con el alcohol ¡Vamos! 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 ¡Vamos!